Asesina Asesina Bueno amigos traigo la no es la primera pero la primera bien que les he comentado una partida de Helloovich donde el lag es tremendo vaya Ustedes van a ver como es el lag Hoy vamos ganando Pero ustedes van a ver el lag Tremendo que me ganean en esta partida Y todo gracias a Telmex Vean Ya me caigo por menta la verdad Chequen el reloj Se quedan 11.23 La verdad es tremendo el lag Que tengo aquí donde yo vivo En mi ciudad La verdad no soy el único Toda la sociedad aquí donde vivo Tiene un internet pésimo Una porquería La verdad no voy a darle mi nombre de ciudad Me voy a decir que me vaya a pasar algo Pero la verdad Es feo Si ya saben que tienen un internet tan malo ¿Por qué no me mueran con él? Ve mira, ahí me mataron No cambia el puntaje Menos el reloj Vean, sigan viendo Cuando mucho llego a matar dos Y muero como de interés Mira, ahí me mataron Y yo así de ¿Qué pedo? Yo así de No mames, ¿cómo? Ahí están ganas de mí yo Miren, ya se quedó negro la pantalla No estoy jugando en vivo Este fue grabado Lógico Eso fue el de ayer Como las nueve de la noche Supongo que la noche ya tenía que estar bueno Pero miren El reloj no avanza Mis amigos te quedan parados Miren cómo haces Por eso digo que es la partida con más lag De todo Ok lo riche Miren No me jamequita pues que Mis amigos Le bajé el escudo Pero igual no se puede jugar Aquí donde yo vivo Mi internet aquí es pésimo Y lo malo es que es la única compañía Supuestamente en 3 meses llevan a meter fibra óptica Pero lo duro mucho Aunque si toda la sociedad aquí donde yo vivo Se queja del internet Se queja vaya Es horrible Ustedes están viendo, no puedo ni jugar Yo antes jugaba bien chingón Pero todo gracias a esto No sé ni cómo me mató Este jugaba bien chingón Tengo que jugar bien perrón Pero gracias a esto Mi nivel ha bajado bastante A veces ya no le voy a matar ni 10 en la partida Y muero como 20 veces Como pueden ver ya El reloj no cambia Otra vez La partida Verga Y aparezco abajo creo Ahí logre matar uno El milagro La verdad no sé ni cómo subo Videos a YouTube Ven Tarda mínimo 2 segundos En llegar al disparo a él En esos 2 segundos ya se movió Llevo 0 Yo creo que lo de mi tubo me lo han inventado Pero bonito Pero qué lástima que Me quita mi bolín Te no lo sirvo La verdad a mí me gusta Fav mucho Facebook Jugar con mi clan Un puto clan Los amo los cabrones Me divierto un chingo Pero así no puedo La verdad Saludos a Sergio Karen Guardado Adán Brandon Laín Aero Qué más Me eché uno Madre Qué más Todos los amigos del guapo Pero vaya Esto es horrible Ya va a acabar Ya va a acabar Qué caso Ahí no entiendo Cómo fue Ah vieron Después se ve Madre De cuando Le pegó el golpe No entiendo Por qué Coño Pasó eso Ay no fue Lack Ahí me vuelvo A caer Por idiota La verdad Yo antes jugaba Bien perro Ahorita Halo 3 No lo puedo Ni Lo pongo Vaya Y nunca aparezco En la partida No me veo que acaba Halo 3 Tratado yo Juego a Halo 3 Pero tampoco se puede Aquí donde yo Vivo Una mierda Malito Intendo Una porquería Tengo que hacer Pero a ver Si es cierto Que en 3 meses Ahí me matan Si me acuerdo Que me matan Me matan Bien chingón Ahí Yo antes recuerdo Que en internet Mi vida estaba bueno Pudía jugar Halo 3 Bien chingón Pero no La verdad Es una porquería Que lamentable Porque a mi me encanta Jugar Halo Pero si no puedo Llevo 1 Y no crean Que esta fue La única partida Jugué Más de 10 Así Malo que no puedo Subir todas Porque de veras Para mi Esta ha sido La peor Partida De Halo Reach Con lag Si así Como tengo lag En Halo Reach Ustedes imaginarán Como juego En Halo 3 Juego horrible No se puede jugar Vaya Bueno Un besito Soy tu comas Nos vemos